¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien ustedes y sus familias, como siempre un fuerte abrazo virtual donde quiera que nos mires. Gracias por visitarnos en este nuevo episodio y miren nada más la pieza que trajimos aquí a la colección. Es Mei Shiranui, escala 1.12, 6 pulgadas y miren todo lo que nos espera el día de hoy. Bastantes accesorios de lo que nos tiene acostumbrado esta marca de Storm Collectibles. Tenemos hoy el gusto de compartirles esta reseña de esta increíble figura. ¿Dónde la conseguimos? ¿Dónde más? En AliExpress. Patrocínanos. Y debo compartirles que la caja ya es de algo de tamaño regular, por lo que sí me llevo un poquito golpeada desde China. Algo ligero, digo no es nada grave, pero si se van a animar a comprar piezas de este tipo o de este tamaño, consideren que puede ser que le llegue algo golpeadilla la caja. Muchas veces la libramos, muchas veces no aquí en el canal y hoy, digamos que no fue más o menos bien, no fue tan agresivo los golpes, pero tenemos hoy la oportunidad de compartirles esta piececita aquí en el canal. Así que antes de iniciar este video, como siempre, invitarlos a nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok y en la pestaña de comunidad de este canal. Si ya te suscribiste al canal, un fuerte agradecimiento. Y si no lo has hecho, suscríbete, no te arrepentirás. Así que con esta breve introducción, ¡métele la intro! Abramos la caja para ver qué tal se ve esta figurita y primero saquemos el blister. No sin antes compartirles que estas piecitas de Storm, pues nos agregan un cartoncito para hacer tipo diorama, no es cosa menor, eso es muy bueno para poder sacar ahí algunas fotografías, para poder posar la pieza, se ve genial. Nuevamente les muestro un poquito los detalles de la caja. Aquí ya se puede presionar un poquito más los golpecillos, pero en general todo bien. Respecto a la pieza, ya abramos el blister, viene protegido con la parte blister, de una bolsita y vean lo que traemos aquí. Déjenme quito este plastiquito para restaurar un poco, que esto está bien, que traiga para poder apreciar y que no se lastime la pieza en general en el rebote del movimiento. Tenemos, como les digo, varios accesorios. De entrada aquí el abanico con fuego, el fuego, varios rostros que ahorita les hacemos el close up y en general el cambio de manos. La pieza en sí, pues es de tamaño chica, se puede decir de la escala. O bueno, regular, regular ahorita la vamos a comparar, pero se mira muy, muy bien. Y ahorita le hacemos ese close up, viene bien protegido. También miren, traemos un cambio de repuestos de joint de las manos, de los conectores de las manos. Eso es bueno, casi las piezas de esta escala no lo incluyen. Seguramente es porque puede ser que sufra un daño rápido por el tema de que están muy chiquitos. Miren, sí, están bastante chiquitos, déjenme ahí enfocar. Ahí está, miren, está bastante chiquito. Seguramente por eso los agregaron. Así que vamos a ver el close up de la pieza. La cantidad de manos es bastante buena, tenemos seis pares de manos y la calidad también es bastante agradable. Aquí podemos apreciar que incluso tenemos flexibilidad en el plástico y se representa bastante bien este tipo de guante que tenemos de esta Meishira Nui. Además que también hay que agregar la parte que es de la figura, que son los puños. Así que viene muy completa en este accesorio. Hablemos de los accesorios del abanico y podemos apreciar este que me llama mucho la atención. Con el efecto de fuego se ve increíble. Increíble y por aquí tenemos un orificio porque trae una pequeña base, miren, es esta, que nos va a ayudar para posar la pieza tipo como si lo hubiera aventado, como lo vimos en los videojuegos. Está genial. También tenemos este otro que es el abanico abierto modo base, digámoslo así. Tenemos este plastiquito que está muy delicado, hay que tener cuidado con ello. Y el abanico ya contraído o guardado está genial. Vamos a traer uno de los rostros porque trae el abanico en la boca. Algo que me gustó es que ahí la marca dijo vamos a dejarle el abanico completo con todo y rostro para que sea uno de los, pues de las poses características de esta figura o de este personaje. También podemos apreciar el cambio de tonalidades en el cabello. O sea, sí le dieron ahí sus buenas capas de pintura entre negro y café. O sea, el detalle es bastante agradable. También los ojos se ven bien representados y en general se ve bastante bien. Ya que tenemos aquí los rostros vamos a verlos todos para que podamos apreciar en general el detalle de los mismos. Este es el de modo batalla y miren nada más qué belleza. Se ve muy bien la pisecita hasta el momento. Otro que este es el de, digamos, uno más alegre con el guiño incluso del ojo. Piñendo el ojo, miren, se ve brutal. Qué bien que agregaron estos accesorios. Lo malo es que solo es un cuerpo, así que a ver si conseguimos luego otro para poder posar las piezas de diferente forma. Mostrando el rostro completo, bueno, las piezas de los rostros completos que son cuatro. Con esta que ya trae la pieza, pues se ven muy, muy bien estas pisecitas. También se le mueve el cabello. También hay que compartirlo porque podemos hacer así efectos de viento o de poses para poderlo posar de manera general. Ahora, hablemos del cuerpo ya que lo tenemos aquí en las manos. Vamos a quitar este plastiquito que es importante porque al final puede llegar a pintar la pieza. Y este está atorando en la cintura. O de plano sí voy a tener que abrirlo un poquito. Yo creo que lo colocaron ensamblado para que no se, para que quedara ahí atorado. Y podemos ver aquí, obviamente, la anatomía de este personaje, la cual es muy bella para la escala, es muy buena. La articulación también me parece que es bastante interesante. Miren nada más. De mariposa no tenemos mucho rango, pero sí lo tenemos, miren. Ahí lo tenemos. Es plástico suave, lo que muchas veces agrega esta marca de Storm Collectible, por lo que podemos hacerlo muy flexible. La cintura a cintura está presente y, bueno, obviamente no hay que forzarla mucho porque puede quedar algo dañada. Pero la articulación en general es muy, muy cumplidora. Tenemos también la parte de las piernas que también es bueno. Miren, tenemos hacia atrás, hacia adelante. El split y también tenemos la parte de rodilla, la parte de tobillos y de dedos. No tenemos dedos, miren. Ah, sí tenemos dedos. Tenemos articulación en dedos. Está muy completa en articulaciones. Me está gustando hasta el momento. Dime a ti qué te ha parecido la figura hasta lo que hemos visto. También tenemos esto de plástico suave. Y está bastante, bastante genial hasta el momento esta increíble piecita. El último accesorio que me hace falta, yo una vez vamos a aprovechar, es este que va en el cuerpo. Está bastante grande y este es para el efecto justo de hacer el efecto cuando se avienta con el poder que vimos en los videojuegos. Agrada bastante. Y vamos a ver ahorita ya posado qué tal se mira. Así que no te nos despegues. Vamos a ver cómo quedan con algunas posecitas aquí en el canal. Y ahorita platicamos cómo quedó la figura en general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué les pareció la figura hasta el momento? Aquí ya trajimos algunas cosas que tenemos en el canal de la colección de la escala un poquito para ver qué tal se mimetiza junto a otras piezas y podemos apreciar que tenemos una McFarlane Toys, una Batwoman que mide 17 centímetros y es la que está más cercana que también la Meshira Noe y mide 17 centímetros. Digamos que esa es la altura más correcta, 7 pulgadas y tenemos también a su vez algunas como la Marvel Legends que le queda un poquito chaparrita la Jedi Toys sí de plano le queda muy chica pero una Lady Dead está más o menos de la altura. De manera general quiero compartirles que vale mucho la pena esta figura, tiene muchos accesorios la marca no es tan barata, eso sí hay que considerarlo pero si te da la vida para conseguirla la verdad es que vale mucho la pena, el cambio de rostros también está muy genial la cantidad de manos es brutal, me parece una muy buena opción para estar posando la figura y además de que tenemos efectos de poder, del fueguito ahí con el abanico y también del fuego cuando se lanza al ataque se ve bastante bastante bien. Aquí les voy a dejar el video, espero sea de su utilidad y si no simplemente disfrútenlo como lo haré yo a partir de este momento, como siempre les mando un fuerte agradecimiento a todos aquellos que ya se suscribieron al canal y si no lo has hecho suscríbete, no te arrepentirás. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok y en la pestaña de comunidad de este canal donde subimos cosas ya que tal vez no veas aquí. Como siempre les habló su amigo Luis, cuídense y les mando un fuerte abrazo virtual, nos estamos viendo, bye.